Oye como suena En nuestra gaita azuleana En nuestra gaita azuleana Con esta gaita azuleana Rompemos el molde ahora Los otros ritmos de moda Si no corrense en cara más Con esta gaita azuleana Rompemos el molde ahora Los otros ritmos de moda Si no corrense en cara más 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 Oye como suena el estacato en mi guitarra Movimiento, movimiento A la cruza percutiva Sabor, sabor En nuestra gaita azuliana La baila y la baila Oye como suena el estacato en mi guitarra Como suena la cruza percutiva En nuestra gaita azuliana En nuestra gaita azuliana Esto es un final feliz Allá van los otros ritmos Si no los agarra el chingo Los agarra el sin nariz Esto es un final feliz Allá van los otros ritmos Si no los agarra el chingo Los agarra el sin nariz 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 ¡Eje! ¡Paguarita! Oye como suena el estacato en mi guitarra Gózala, golfa, romero Papi Zulega La la cruza percutiva Treinta y cinco años de éxito En nuestra gaita azuliana Oye como suena el estacato en mi guitarra Como suena la la cruza percutiva En nuestra gaita azuliana En nuestra gaita azuliana Así es la gaita de burro Protestona y bien directa Al que no le guste esta Yo lo lamento por él Mi gaita bien entropel Protestona y bien directa Al que no le guste esta Yo lo lamento por él 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 Oye como suena el estacato en mi guitarra ¡Epa mi gente! La la cruza percutiva En nuestra gaita azuliana Oye como suena el estacato en mi guitarra Como suena la la cruza percutiva En nuestra gaita azuliana El golfan y el papi Que son invitados Jacobo Barrios ¡Qué buenas guitarras! Oye como suena Alegra y sabrosa Esta gaita es otra cosa Oye como suena Nuestra gaita azuliana Suena diferente Como le gusta a mi gente Oye como suena Como suena Allí viene con otra sintaxis Tiene la marca de golfan y el papi Oye como suena